Bueno mi gente, pues hoy es sábado de calle, aquí ando con Ejevo, es temprano por la mañana como pueden ver y voy a comprar maíz, ya yo les grabé a ustedes donde venden el maíz todo, pero bueno, igual les voy a grabar un pedacito ahora, voy a comprar maíz, voy a maíz molido para hacer tamales, quiero ir al almacén de Martínez que está por ahí cerquina, donde venden el maíz como yo les he dicho a ustedes y bueno, hoy a mediodía tengo el cumpleaños del niño de mi ahijada y entonces tengo que ir, no puedo andar hoy grabándoles mucho, voy a ver qué puedo hacer, cómo comparto el día y a ver qué puedo hacer. Entonces, aquí voy por la 36 y directo a buscar el almacén de Martínez donde venden el maíz. Ahí les voy a poner un poquito como les digo, pero bueno, igual ya ustedes saben que yo compro el maíz allí. Entonces, ya llegué aquí a la 72, vamos a hacer una izquierda aquí. Venía por la 36 estrellas, estoy en la 72 avenida, de Norway. Se rabiesa o pierdes. ¿Tú no has oído decir que el pez grande se come chiquito? O pierdes. Todos los refranes son ciertos. Él sabe que está grande, aunque no toque, pero él mete cañones y se va adelante. Pero aquí hay muchos guarejados de chinos que venden muchas cosas. Aquí yo he venido a veces a comprar los teléfonos para Cuba, porque se consiguen más baratos aquí en los shoppings estos de aquí, miren que les estoy mostrando aquí a la izquierda. Ahí se consiguen más baratos los teléfonos que hay en Jallalín. Todos estos shoppings aquí venden muchas cosas, han cerrado todavía porque es temprano, bocina, de todo venden ahí. La muchacha del maíz me imagino que no ha llegado, porque es muy temprano, pero bueno. Sí, aquí es donde se pone ella. O sea que llegamos primero que ella, vamos a ir allí a Martín entonces. Ya yo me puse en contacto con ella por teléfono y me dijo que estaba aquí a las nueve, pero bueno, yo quise venir temprano para no que haya mucha gente ahí después, porque se les reúne mucha gente. Y después no puedo, después me coge tarde y ya. Aquí llegamos entonces a Distribuidores Martín. Bueno, pues como ven, ya llegamos aquí a... Les voy a poner aquí el horario para que sepan el horario de Martín. Los almaceles Martín Martín Martín. Y los voy a grabar aquí. Para que vean aquí como fue venido todo. La temperatura se compartió, se volvió una tremenda. La temperatura se compartió, se volvió una tremenda. La temperatura se compartió, se volvió una temperatura. Los almaceles Martín Martín. La temperatura se compartió, se volvió una temperatura. Entonces voy a entrar a los almacenes Martín. Quiero comprar una caja de tilapia. Que a mis hijos les encanta. Aquí vamos a comprar un paquete de chorizo. Aquí todo es grande, aquí todo es por cantidad. Vamos a comprar ahí un paquete de chorizo. Vamos a hacer chorizo y a dar después. Esto después lo voy a tener que quitar, no, pero no importa para que lo vean. Vamos a recoger un paquete. Aquí hay que chile. Miren como esta el queso hoy, queda percuesto. Pero no es el que busco yo, que es el Gaudio Sur, que es el que le gusta a los cien y en género. A mi me gusta mucho este, el juego de ese me encanta. Me gusta el queso, de todas formas de todas figuras. ¿Bandas de puerco? A ver. A ver. Déjame grabarle a mi gente a esta parte de aquí. Miren como esta esto aquí. Da gusto venir al almacén Martínez. Pa' este bocadito. Mira, ven, coge un paquete de peperones en esto. Pa' Anthony. Voy a coger el paquete de chorizo, paquete de peperones, que a eso le gusta a Anthony, cantidad de peperones. Pa' este bocadito. En el ochenta y pico me dijo él que estaba, mira para allá sur. En esta isla de los jamones. Esta es la línea de los jamones. Estos pedazos de jamones están buenísimos. Voy a coger uno porque yo le tengo prometido unas croquetitas allá a una miguita de jamón. Y entonces voy a coger uno pa' hacer los croquetas. Mira, coge, mira el lomo más que a ti te gusta. Mira, es de mucha hecha. Busca uno que no tenga mucha grasa. Eso estoy. Que todo bien. Los paquetes viejos. Tampoco. Pajas de croquetas. De distintas más de distintos sabores. Pero aquí tenemos los panes. Ah, mira, tengo que comprar una lata de galón de pasta de tomate también. Estas latas cuestan cinco pesos y pico. Cuatro pesos y pico cuestan estas de espagueti. De salsa de espagueti. Un pa' acá. Medallones, papas fritas. Este almacén es un bataz. Él me dijo que los 86 eran las tilapias. No lo sé. Pero yo entendí más. A mis hijos les encanta la caja de tilapias. Filetes de tilapias. Ah, ya lo vi allí ya. Filetes de tilapias. No sé en cuánto estará la caja. Pero bueno, igual en cuánto usted me la voy a llevar. Ah, 20.99. Miren el precio. 20.99. Deja que venga el jebo para que la coja. Aquí los helados. Para allá los sacos de atroz. Mira las tilapias aquí. Coge una caja allí, por favor. Mira, mira. Vamos a ver si hayamos los paquetes de ensalada grandes. Para aquí. Y tengo que coger una lata de pasta de tomada de aquí también. A ver si veo la marca que me gusta a mí. Si no es la marca que me gusta a mí, me llevaré otra. Por aquí chorizos, morcillas. Miren que muchos me preguntan qué onda yo compro los morcillos. Miren. Miren los paquetes de morcillos. A 3.99. No lo puedo comprar porque cada vez que le he hecho morcillos en potaje, mis hijos no se lo comen. Mis hijos son de anjá. No se van a creer ustedes. Mis hijos son de anjá. Este es el paquete de chorizo para barbecue, para todo. Los paquetes de queso crema. ¿Ya cogiste la caja de tilapia? El queso no lo vimos. El queso Bayosur que le gusta a tus hijos. Ya. No creo que me haga falta nada. Vamos a buscar los paquetes de ensalada. Unas cajas de paquetes de maíz. Miren el maíz molido que venden aquí también, miren. Camale encasuelto. Aquí lo venden molido, pero a mí no me gusta. A mí me gusta pasar trabajo. Pero que lo que me coma valga la pena. Aquí son los dulces. Mira aquí cómo están los paquetes de camarones. ¿Vieron cómo está el paquete de camarón aquí? Queda al pescuezo. De todos tamaños y de todas figuras. Bueno, yo sé que aquí en donde quiera que ustedes están hay de todo. Pero bueno, igual les estoy enseñando los almacenes y distribuidores Martín. En los caramales anillos. Para que lo conozcan. Esto es masa de langosta. No sé cuánto costarán los paquetes de maíz. Esto es masa de langosta. Déjame ver. 6,90. Yo en mi casa tengo que comprar por lo menos 106 paquetes de langosta. Porque eso sí les gusta a ellos. Esto es masa de langosta. Yo la he comprado en Jomara. Pero hoy no la voy a comprar. Mira la lata de puré en una cojita. No quiero coger la lata de pasta y tomate. Esos son paquetes de pescado también. De cargo. Tuna. Los filetes empanizados. Los filetes de salmón. Los filetes de salmón. Este salmón en porción. Aquí es la carne de re. Y bueno, ya me voy. No creo que se me quede. No creo que se me quede. Ven que ya nos vamos. En los paquetes de rabos. En los paquetes de rabos. Yo nunca pensé que cuando yo llegara a este país, que un rabo iba a costar tanto. La verdad. No, yo diciendo a la gente aquí que yo nunca pensé que cuando yo llegara a este país, que un rabo iba a costar tanto. ¿Ya? Conejo, miren. Conejo. Aquí hay de todo. Codornillo. De todo. Y vamos a pagar. Entonces ya me voy de retirada de los almacenes Martín. Y el jefe lo ha mandado luego por salir. ¿Ustedes ven por qué yo no puedo venir con él? Olvídense de eso. Olvídense que el tipo se pone como picones. Miren ahí el carrito que les estaba mostrando. Miren. Miren aquí como hay cosas. Miren. Esto es afuera. Afuera del almacén. Miren todo lo que venden. Miren. Miren como está la pina. Miren como venden cosas de afuera. Que rico. Que lindo. ¿Verdad? Olvídense de eso. La gente me mira y me mira. Como decían que está esta loca. Pero bueno. Igual. No importa. Y la muchacha de Ismael le llamaba dos veces y no me conté. Aquí tenemos a esta preciosa amiga. Armando ya su kiosco. Esta mujer es luchadora. Que vaya. Que para qué. Que para qué. La verdad que yo la admiro. Armando su kiosco aquí desde temprano. Ahí tiene sus cajas de maíz. Ya han dado la seca y la meca buscando el maíz primero. El jebo dando una manito. Ustedes saben que el jebo está operado. El jebo no puede hacer mucho esfuerzo. Por aquí tenemos vianda. Y bueno. Pues aquí esperaremos. Mi amiga. Un saludito ahí para mis seguidores. Y que vengan a comprarte maíz. Recuerden. Este video se lo voy a poner temprano. Porque acuérdense que tenemos el feriado largo. Y ya este video lo voy a terminar aquí hoy. En cuanto salga por ahí para allá caminando. Lo emparo. Miren con avión incluido. Para que les dé tiempo a venir a buscar el maíz hoy. Y metan una buena tamalada el fin de semana. Ah el lunes vas a tener también. Están oyendo. Ajá. Va a haber maíz aquí sábado, domingo y lunes. Así que ya saben. Que yo se los he recomendado. Que este es el mejor maíz que venden aquí en Jallalía. Para hacer los tamalitos cubanos. Por allá tenemos otro kiosco más. Les voy a acercar. Hay de todo en esta callecita con el botito. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y garro cubano. Ajá. Vanacruz. ¿Verdad? El hombre no vende. Escucha. Dice que el hombre allá vende todas esas cosas. Vanacruz y garro cubano. El del kiosco que él. Así que ya saben. Aquí esperaremos a. A que se pongan las máquinas y se mueven maíz. Para allá voy a poner el cartel para que esquina. Para que toda la gente lo viva. A mí ella me cae muy bien. Muy luchadora. Que la verdad que yo como les dije anteriormente. La admiro. Me puso su cartel de su maíz. Para que todo el que venga lo sepa. Esta tareita no es fácil. Y con su niñita chiquita cuesta. Voy a brincar la calle. Y les voy a mostrar allí. Lo que estamos esperando. Les voy a mostrar allí. Lo que hay en el otro kiosco. Yo quisiera que ustedes vieran. La gente que están por atrás de mí. Como me miran. Como diciendo. Ay que señora más ridícula. Miren el carremelón cada vez a mí. Miren el carremelón aquel cada vez. Yo espero que lo vean ahí. Porque yo la verdad que no veo bien. No veo bien a través de la cámara por la claridad. Señor. Buenos días. Como están esas frutabombas. Como están. Buenos días mi viejo. Buenos días. Qué lindas están esas papayas. Y las piñas esas ni hablar. ¿Eh? Aquí hay una sola cosa que no sirve. ¿Eh? Miren lo que me dice él. No, no, no. No, pero si aquí no hay que estar bonito. ¿Quién le dijo es usted? ¿Cómo usted me va a decir a mí que aquí todo sirve? Que hay una sola cosa que no sirve que es usted. ¿Está loco? Lo que mejor hay aquí es usted. Que no está bonito. No, aquí no hay que estar bonito. Yo tampoco soy bonita. Aquí no hay que estar bonito para ser bien. Mire eso que está usted haciendo. Mire. Mucha juventud bonita no lo hace. Bueno, que tenga suerte y tenga buena venta hoy. Y usted sí sirve, ¿ok? Mejor que toda la vianda esa y que todo lo que tiene ahí. Déjame ir a seguir por allá, por el maíz. ¿Cómo me va a decir eso, que él no sirve? Hay una sola cosa que no sirve. Dígale, ¿qué cosa? Él no sirve. Está loco. Señor, ¿cómo no va a servir un señor en su edad? Y mírenlo cómo trabaja. Miren el carter aquí. Ahí tienen el teléfono otra vez del maíz. Caballero, a comprar maíz para el fin de semana. Este fin de semana largo, unos tamales cubanos, como vine a buscar yo. Esto no tiene precio. Así que ya saben. Ahí tienen el teléfono a la muchacha. Ahí tienen toda la información. Dice arriba, arriba. Dice que lo de la naranja le pones a los malas. Me va a coger tarde porque tengo que esperar a acomode todo y se ponga a moler. Por eso ya voy de aquí, cuando salga de aquí ya no les voy a grabar más. Creo que va a ser suficiente. Ya están en la picadera para empezar a... El jejo mío cooperando ahí. Está ahí para la basura. Para la basura. A la basura, ahí. 5 me las encargaron y 10 para mí. Ya lo compro en distintos paquetes. 5 y 5. Lo guardo en la casa y lo congelo. Ya cuando quiero hacer tamal. Mira hace rato que quiero hacer una fritura y todo. Y no puedo hacerla por no tener maíz. Y ahora me lo llevo yo. Ahí en la 49 también se ponen a decir que mamoncillos cubanos. Que hay cubanos ni que hubieran ido a Cuba a traer mamoncillos. Eso es porque saben que los cubanos tienen venta. No, yo no voy a comprar melón. Yo estoy esperando el maíz. No, no. Lo estoy retratando pero no voy a comprar melón. Dice el señor que si yo compro maíz, que si le voy a comprar melón. No, yo no voy a comprar melón. Lo estoy poniendo para que mi gente lo vea y vengan para acá a comprar melón y maíz. Que aprovechen el día feriado. Miren cómo está esto aquí de maíz. Díganle que está Mauricio. Ah, y dice que está Mauricio aquí. A ver, levante la mano, Mauricio. Yo creo que Mauricio tiene un poquito la manito larga. Yo no estoy de lejos. Yo no estoy de lejos. Ya. Cubano. Dilo ahí. Coco frío cubano. Dile mi gente de Cari y su sazón estoy vendiendo cocos frío. Date popularidad para acá. Claro. Bueno mi gente mira él está vendiendo aquí cocos fríos cubanos. Y aquí me tiene que Rosara me puso aquí a pelarme ahí. Así que ya saben. Vengan para acá. Acuérdense del día feriado. La dirección es... No, si ya yo le puse el teléfono y todo. Ya mi gente saben ya. Ya. ¿Qué piensa él? Que ustedes no saben. Está perdido en un campo la chuga. Ya. Ya, Jebo, corta. Ahora se llena. Ahora se llena. Pero aquí, Jebo, se va a tomar un coquito de Mauricio. Un poco italiano. Un poco italiano, Mauricio. Un poco italiano y melón francés. Ah, miren esto. Melón francés y coco italiano. Todo viene aquí de Europa. Como está esta esquinita, caballero. Vengan para acá. Mira, Mauricio, salite bien. Porque Jebo te compraste un melón. Viste que no somos tan ruines. Todavía no ha pagado el maíz, pero ya compramos melón. Que vengas para partir. Maíz. Ahí, maíz. Coco. Melón. ¿Cuál fue el melón? Sin semillas. ¿Está acabando ya? Melón sin semillas. Melón cuano. Bueno, fija, cómo nos puso el maíz. A las seis de la venta. Ay, cuidado, señor. Miren, esta señora vino a la aventura a buscar maíz. Fíjense, si este maíz está bueno. Esta película está al revés Esta película está al revés Marido come y yo pago Entonces aquí tenemos, mira, mi maicito, mi soja Y ya nos vamos rumbo a Jalía Voy a apagar, llegó la hora del sentimiento Ahora trabajo de día, ahora tengo menos tiempo Mi hijo, ah, que él puede llevar el melón para allá Pero bueno, igual Bueno, mi gente, aquí les voy a terminar el video ya Porque saben que hoy estoy complicada Tengo que ir para un cumpleaños hoy De los niños de mi hija Y entonces, bueno, aquí ya saben Aquí, vengan para acá, por favor Ayuden a mi gente cubana a comprar maíz Para que tengan maíz para el fin de semana Y que tengan unos buenos tamales A tomar agua de coco A comprar melón Y a pasarla bien aquí Que se pasa bien Y bueno, mi gente, los quiero Así que, chao, pescado ¿Y la recomendaron esta marca? La tienda Sí, mi hijo que vino ayer Aquí vine a comprarme el cover para el teléfono ¿No te molesta que grabe? No, no, no Vino a comprarme aquí el cover para el teléfono Miren esta tiendecita como el cover Ya les voy a terminar el video Pero bueno, empecé otra vez Este pedacito aquí para que vean Miren como el cover es aquí el teléfono Y el mío estaba medio rajado Y como mi hijo estuvo ayer aquí Me recomendó para que viniera Para comprarme el cover Miren como hay bocina Esto no, que este es el ego mío Miren como... Ay, bueno Miren como hay bocina y todo Así que echen para acá La tienda se llama Atalaz, ¿verdad? La tienda se llama Atalaz Viene como hay aquí Para el teléfono Todo lo que puedan necesitar Y de bocina Bluetooth, de todo Bueno, cuando pasé esta mañana Todo está cerrado Y aquí está apurado Mira como me pita Cuando pasé esta mañana Todo estaba cerrado Pero miren, ya ¿Eh? ¿Qué estás buscando? Ajá, no Ya encontré Era un cover para el teléfono Gracias Gracias Están ahí esperando Tú sabes Para ofrecerte las cosas Muchísimos guarejados Que hay aquí Ejeo apurado Luego por partir Como las grandes estrellas ¿Ven? Todo esto son Kioscos de celulares Y de cosas Ya les había terminado el video Pero bueno Como me acordé Cuando pasé por aquí Que regresé Que me hacía falta ¿Qué vas a ver ahí, mijo? Que me hacía falta El cover para el teléfono Pues ya Ya lo compré Qué lindo está rozado No se los puedo enseñar Porque ya se lo enganché El teléfono Obvio Obvio Que ya está el teléfono Con el cover Porque mi hijo Se compró uno Ayer rojo Y entonces Me lo quería dar Porque después Que yo vaya Me dijo Mamá Esto es rojo Yo no tenía que verlo Comprado rojo Pero es que no le sirve A mi teléfono Porque el de él Es ese 9 Pero el mío Es ese 9 Flo Miren aquí Qué lindo ¿Ven? Muy linda Todas estas tiendas Aquí ¿Ven? De todo De aquí Para los teléfonos En los parejados Chines Bueno El chino no Las cosas eran chinas Pero ellos no son chinos Bueno Fíjate si no son chinos Me dejaron grabar Mi hijo Mira el carro aquí Él está curada por ir Si ya se iba Para otro lado Vener el carro Vamos a parar aquí Para traerles A ver Ven Ven como hay cosas aquí Bueno Y ahora sí mi gente Chao pescado Los quiero Espero que pasen Un feliz sábado Espero que Que les haya gustado Lo que les grabé hoy Y bueno ya Una cosa distinta Bueno el maíz Fue lo mismo Pero bueno Un paseo distinto Les grabé hoy Los quiero mi gente Chao pescado Que pasen un feliz sábado Un feliz feriado Y a descansar Mañana quizás No hay video Pero el lunes Si vamos a hacer algo Ok Un beso mi gente Los quiero de gratis Un beso mi gente Un beso mi gente Un beso mi gente Un beso mi gente